Que de nuevo, Timo Buga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brodies. No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y pues llegó el día de la ruleta Shinobi. Vamos a ver las recompensas posibles. A ver si tenemos un poquito de suerte. Empecemos, pues. El Ángel Luz Máximus tiene de 150 a 300, Demonia, Princesa, Guerrera. Personajes muy, muy importantes, vean esto. 150 a 300 igual, Pato, Lucas, Elfo, Corre Camino, Reno. Bueno, ellos ya nos dieron muchísimo tiempo. Así que la mayoría los podría tener ya, si no a 7.7, ya bastante altos. Los del equipo de los buenos, pues. Pelin Shinobi sin que se abote 25 a 50. Este Bugs Bunny navideño, también ya de los viejitos, de los primeros en el juego, de hecho. Y el Sam Legionario de 150 a 300. Está como, literal, la mitad de esta ruleta. Está increíble por los personajes más nuevos y más potentes. Y la otra mitad, con los personajes más antiguos del mundo de locos, como el Pato, Lucas, Elfo. El Bugs Bunny navideño. Veamos los porcentajes de este lado. Ángel Luz Máximus tiene 15. La Demonia, Princesa, tiene 7. Sí está bien locochón el asunto. Y aquí se pone mal el asunto, sinceramente. Pato, Lucas, Elfo tiene el 30%. ¿Qué podemos esperar de esta ruleta? Que nos esté tocando puras piezas de Lucas, Elfo. Como nos tocaron en los dos primeros giros que hicimos, de hecho, en el video anterior. Corre Camino Reno, 15% de probabilidad. Pelin Shinobi solo tiene el 10. El Bugs Bunny navideño tiene 15. Y Sam Legionario tiene 7. Está, supongo, bien repartida. Pero sí, normalmente, a los personajes que no son tan importantes, sabemos que les ponen más porcentaje. Maldita sea. ¿Es rara a la vez? Aquí tenemos un bote con probabilidad de 1%. No está tan buena, sinceramente. Esta ruleta es de muchísima, muchísima suerte, la verdad. A quien le tocó un bote de estos, tiene suerte de los dioses en este evento. Denle a full, porque tienen suerte. Es solo 1% y muy buenas piezas. 1,500 a 2,000. Vamos a girar solamente 11 esta ocasión. Sí me gustaría. O sea, si veo que estoy subiendo bien al Ángelos Máximos, a La Demonia, o al Sam Legionario, o al Peolín, igual, al que sea. Sí le intento con otras 11. Pero si no, yo creo que le paro. Porque estoy empezando a ahorrar un poquito de vales. Quiero. Por lo menos lo intento, ¿ok? Vamos. Genkidama del bote. Genkidama del Super Chungus. A ver, vamos. Del Super Chungus Omega, que nos va a dar suerte en estas ruletas. ¡Nos va a dar suerte! Tenemos poquitos puntos. Bueno, 150 de Sam Legionario. No está nada mal. Átomos para Warner. 150 de Ángelos Máximos. Bien. Está un poquito... Ok, ok. 300 piezas del Sam Legionario. Bien, del Ángelos. Nos tocaron muchísimas del Ángelos. Eso sí está bueno. ¿What? Es como un bote lo de él. Literal. Como un bote de Ángelos. ¡Qué increíble! ¡Bien! ¡Bien! Ya está cerca de las 7 estrellas él. O sea, no nos tocó bote, pero nos fue súper, súper bien. ¿En serio? Aquí sí me tiento un poquito porque quiero subir a los guerreros. Los tengo hiper debiluchos. Pero bueno, vamos a... A subir lo que tengamos, ¿no? Muy bien. Casi 6 estrellas el Sam Legionario. Casi. De los otros, creo que no tenía nada más que subir. Me parece que no. La demonia, puf, se quedó ahí. Se quedó en el olvido. ¡Cierro, Ruta! ¡Bien! ¡Bien! No me puedo quejar. La verdad es que no. Estuvo de lujo. ¡Cool! Ok, tenemos esta recompensa. Ya tenemos... ¡Uy! Ya casi lo llevamos a las 4 estrellas, me parece. ¡Uy! ¡20 paletitas del Piolín! ¡Bien! Ya tenemos los dos subrangos. De hecho, nos vamos con los asesinos. Los vamos a probar en este video. Vamos a probar bien el equipo. Bueno, no tan bien. No, no están fuertes. ¡Ay, no! No tenía ni un subrango. Pensé que ya tenía uno. Me faltan todavía para las 4. ¡Ey! Acá nos dan 30. Y tenemos otras catalizadoras. ¡Qué tonto! Se me olvidó terminar las diarias de ayer. Y yo dije... Sí me voy a terminar las diarias antes de dormir. ¡Qué tonto soy! ¡Ay, no puede ser! ¡1,200! ¡No, en chacus ahora! Y 3 combates de coliseo. Pero bueno, pasemos a la otra ruleta. Es día de ruleta doble. La verdad. ¿Así se llamará el video? Chances sí. No sé. Vamos a girar otras 10. Por favor. Nos fue del asco en las primeras. Espero que nos vaya un poquito mejor. Un poco más del mínimo. Es lo que estoy pidiendo para este antihéroe. ¡100! Bien, bien, ok. Empezamos bien. 50, pero por favor que no sea lo único. Ya me estoy preocupando otra vez. Ah, ¿solo empezamos bien? ¡300! ¡Sí! ¡100! Ahora sí nos fue muy bien. ¡Sí! Eso es. Dios, ya estoy feliz con eso, la verdad. 300. No, no. Estuvo de lujo. Bastante, bastante bien, ¿eh? Bien, 883 piezas para subirle unos cuantos rangos más. Y aquí tenemos al equipo de los antihéroes que los estoy dejando mamadísimos. Espero llegar. Vamos. Vamos a llegar a las 6 estrellas. Primerito. Ah, bueno, ya. Ya tenemos. Espero llegar a las 7 estrellas. ¿Creen que lo logre? Ya lo veo difícil, la verdad. Pero bueno, me voy a esforzar, Tim. Me voy a esforzar. 6 estrellas ya está muy, muy decente. Vamos a hacer los coliseos y estos son los combates. Yo siento que más interesantosos, la verdad, que podemos ver de cada jugador, ¿no? Porque acá vemos cómo juegan en realidad. Acá ven, ¿qué tan noob soy? Jugando desde que empezó el juego y sigues así de nube, Ronnie. Pues sí, ¿cómo la ven? Tona. Bueno, nos fue bien. En el siguiente tenemos a Chelo. Vamos a destrozar a Chelo. Ok, está bueno, está bueno el asunto. Entonces, Elmer, lárguese para allá. Váyase, váyase. Eso. Gracias, joven. Gracias. Maldito sea. Maldito sea. Cañonazo en la cola. Uy, ¿quién lo diría? Quedamos en primero, ¿eh? ¿Qué tal el no farmear rinde sus frutos? Ok, de recompensas, bien. Tenemos estas piecitas del piolín. Shinobi. Es triste, es triste. Yo quería más piezas de él, la verdad. Y bueno, ya que tenemos nuestras 30, nos vamos por las aspiradoras de vida épicas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Podría ir por piezas y así, bla, bla, bla. Pero quiero gadgets, chidos. Nos tocaron dos de defensa, uno de ataque. Bueno, quería más de ataque, pero pues... Ahí está. Es que para las aspiradoras es lo que conviene, la verdad. De ataque. Pero igual depende de las estrategias. Así que, todo bien. Debemos de comprar esto. Debemos de estar comprando todas las que podamos de las fichas catalizadoras. Y ahora vamos a probar al equipo de los asesinos robando una cajita. Veamos esta. Ponemos el filtro y nos vamos a este. Asesinos. Vengan, che pa' acá. Están bien debiluchos, asquerosos. Ok, no. Los emparejamos, eh. Bien, bien, bien. Me parece correcto. Vamos a probarlos. A ver qué tal se pone el asunto. Yo digo que a 69, 70 todos. Y es que como no los... Ay, se salió. Como no los tengo fuertes, me da miedo gastarle. Gastarle tanto. Pero sí tengo al Ralph Ninja, es verdad. Chances sí me conviene. Pero pues no me fue bien con los otros. Los asesinos tendrán que esperar. No fue nuestra suerte. No tuvimos suerte con los asesinos que tanto quería, brodies. Que tanto quería. Yo estaba diciéndoles todo el tiempo. Que cuando salgan los ninjas y todo eso, pues ya salió otro ninja. Ahí está el Shinobi. Y nada más no tuvimos suerte. Ay, demonios. La verdad no sé cómo usarlos. Qué bobo. Estaba usando los básicos. Estoy muy bobo. Esa no era manera. Ok. Ok, este fue el de prueba. Y bueno. Entonces. Y pierde el escondido y todos sus aumentos de perforación. También obtiene esquiva garantizada. No sé. Y le inflige silencio. ¿A quién queremos ponerle silencio? Supongo que a cualquiera nos ayuda. Gatita. Mi gatita está arriba de mi PC. Porque está calientita ya que no tiene ventiladores arriba. Está hirviendo. Qué calientita. Salúdalos. Salúdalos, preau. Hola, humanos. Hola, Karen y Carencio, dice. Según quede. Ok, vamos a ver. Invierte cinco de sus bonificaciones. Pues no tiene bonificaciones, pero le invertimos todo. Y aún así no aguanta el Hitman, ¿eh? No aguanta nada. Uf. Pues no aguanta mis personajes aún. Literal, todo el que está haciendo todo el trabajo es este. Es este Ralf hasta el momento. Muy triste. Miren, se quedaron Ralf y Ralf. Por lo menos estuvo chido. Pero sí, aquí es donde los puedo probar realmente. Digo, estamos peleando con puro bot, ¿no? Pero aún así está potente el asunto. Para ellos todavía. Este invierte sus stats. Si tuvieran aumentos. Inflige dos reducciones de defensa. Esto estaría bien. Estaría bien para ponerle al defensor, ¿no? Para empezar así. Ok, el bugueado. Que se lo deben de aprender. Obtiene burla. Pues ahorita no le queremos poner burla. No nos conviene ponerle burla a él. Me gustaría que estuviera escondido. Miren, podemos invertirle acá. Por ejemplo. Y otorga escondido a todos sus aliados. Ok, eso estaría bueno. No targaba escondido a los aliados. ¿Con qué? No leí la condición. Entonces, bien. Pero en este sí nos fue bien. Ok. No sé qué pensar sinceramente de los asesinos hasta el momento. Ya que está muy disparejo su poder. En mi caso. Ralf, potente. Se cargó a todos. Pero los otros... Pues dejan que desear. Porque no los puedo probar bien en su máximo esplendor. Alguien de aquí ya los tiene fuertes. Y los ha probado bien. Ya hacen coliseos. Rubando cajas o algo así. Por favor déjenlo en los comentarios. Y así sabemos un poquito más. Pero no me parece tan malo el equipo. Pero tampoco me parece así súper roto. Bueno, unos últimos combates de coliseo. Para terminar. Y me reventaron sus piratas. Uno por uno. Ojo por ojo. Asqueroso. Ahí está. La ley de los piratas. ¿No? Ah, no. Esa no es la ley de los piratas. ¿De dónde salió eso de ojo por ojo? Ahora me pregunto. Bueno, les ganamos. Pero nos quitaron una estrella. No pacha nada. Aún podemos ganar. Welcome to the Space Jam. Welcome to the Space Jam. Así. Así. A ver, asquerosos. A ver, si están en paz. ¿Qué asquerosos, eh? ¿Qué asquerosos, eh? Robustés. ¿Cuánto tenemos? Bueno, no nos fue tan mal. Nos fue muy bien. De hecho, ganamos. Qué demonios. Y completamos las del día. Sí. Vamos a comprar todo lo catalizador que veamos porque quiero girar en el siguiente la ruleta legendaria en el siguiente video. Espero. Aún me faltan muchos porque no gané la otra. La del día. La de las misiones del día pasado. Caray. Vamos bastante bien. Nos fue muy, muy bien. Aunque no hubo botes, yo no me puedo quejar. Sinceramente, no me voy triste de este video. ¿Y qué demonios? ¿Catalizadoras? Ok. Diez más. Bien. Hasta aquí el capítulo de hoy, team. Muchas gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Suerte en el evento. Todavía falta. Y nos vemos en el siguiente video. Bip, bip. 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 Bip, bip.